A quienes no han escuchado esta canción se llama Bésame Como Nunca Déjame sentir tus manos A veces una y otra vez Mientras yo miro en tus ojos La opción que tienes en tu alma A la luz, a la luz, a la luz, a la luz Así será hasta nuestra bequena No, no dejaré de los ojos No habrá otro amor más que bailar Bésame como Nunca me has besado Abrázame en el cuerpo Y dejar de cualquier tiempo Que se vuelva eterno No quiero pensar en el pasado Solo vivir en el presente Vivir intensamente el momento Esa es una canción A la luz, a la luz Esa es una canción Esa es una canción Esa es una canción Que enamoren a sus mujeres Llegaste con la luz del día Como siempre radiante de belleza Al mirarte te vuelvo a vivir Por el que enamora tu sonrisa Hace creer que la noche brilla Tu ilumina, tu belleza Haciéndote alucinar Todo un cuerpo sin brindar Bésame como nunca me has besado Abrázame muy fuerte Y deja que pase el tiempo Que se vuelva el perdón No quiero pensar en el pasado Solo vivir en el presente Vivir de saber que el momento De este gran amor También yo ¡Muchas gracias! ¡Beso! 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 Gracias, gracias Bueno, pues... ¡Beso! ¡Beso!